¿Qué canción vas a poner? A ver una, no sé, cualquiera. Se quedaron con escándalo. ¿Cómo le va? Buen día. Ahí está. ¿Qué tal, Juan? Buen día. Qué gusto. Hay una buena canción, Que se mueran los feos. Que se mueran los feos. ¿No la escuchó nunca usted? La verdad que no. Que se mueran los feos, toditos, toditos los feos, que se mueran. El problema es que de repente se van a sentir aludidos muchos. Sí, obviamente. Es una gran canción. ¿Cómo le va, buen día? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, bien. ¿Todo en orden? Bien, la onda expansiva de la bomba que tiraste anoche sigue todavía. Anda, muy bien. Lo que pasa es que vamos a tener un equipo profesional, de la división profesional, disculpe la redundancia, en el estadio bicentenario del Trópico. ¿Por qué? Porque Palmaflor Vinto tiene nuevos propietarios. Se ha hecho una especie de negocio. Por ejemplo, los de Palmaflor han comprado universitario de Vinto. Ajá. Ellos han comprado ese equipo. ¿Cuándo? Esto ha sido ayer. Ah, en las últimas horas. Esto es desde el jueves que se estaba haciendo. Ya. Entonces ellos han comprado Vinto. La U de Vinto. La U de Vinto. Que se va a salvar. ¿Me entiendes? Entonces lo compran. Y Palmaflor lo compran para que sea local en el estadio bicentenario. O sea, un anhelo de hace mucho tiempo que tiene la gente del Trópico de tener un equipo de primera división, teniendo la infraestructura maravillosa. Ahí está el centro de alto rendimiento, uno de los más importantes de Sudamérica. Mirá lo que te digo, ¿no? Un escenario deportivo quizás el mejor que tiene el país en cuanto a la cantidad de servicios que te presta, ¿no? Ya. Es un estadio maravilloso. ¿Cambia de nombre Palmaflor? Por ahora se va a llamar Palmaflor del Trópico a partir del próximo año. Palmaflor del Trópico. Del Trópico. ¿Y sus partidos de local los juega? Juega de local. Es más, va a tener Copa Sudamericana, porque hasta ahora está clasificado en Sudamericana. O sea, vamos a tener Copa Sudamericana en el Trópico el próximo año. Ahí está. Mira. Y es un público cautivo que tú le vendes fútbol y tenés mínimo 15.000. Es más o menos parecido al fenómeno de Orwell Ready en el alto. Y esta gente que se hace cargo de Palmaflor y también de la U de Vinto, tú dices, ¿no es cierto? Los de Palmaflor son los que se encargan de Vinto. Ah, bien. Entiendo. Eran tres o cuatro, son cinco o seis personas que compraban y ellos iban turnando en la presidencia del club. Correcto. O sea, hacían elecciones entre ellos mismos. Ya. Ya, entonces cada tres meses entraba uno, cada seis meses entraba el otro. Ya. Y bueno, ahora han visto la posibilidad de que, bueno, Palmaflor se vaya directo allá. El grupo empresarial, me imagino, las personas que se hacen cargo ahora de Palmaflor, el Trópico, vienen con plata para armar un equipo, para pelear el campeonato. Por supuesto. Que ya lo estuvieron haciendo en Palmaflor, pero van a ir ahora a jugar en serio. Porque además, ¿qué tenía Palmaflor? Nunca tuvo respaldo de público. Claro, claro. Entonces allí tú tienes una hinchada cautiva de por lo menos siete mil personas que van a ir al estadio. Un tema de identidad ya sería, ¿no? Mi equipo, digamos. Claro. Ese es mi equipo. ¿Cómo no lo vais en el alto? Claro. Ese va a jugar con Strong, ese va a jugar con Wisterman, va a jugar con todos. Allí. Y va a tener Sudamericana. Imagínate que logre pasar a la próxima ronda con tres equipos que vienen del exterior. Olvídate. Pero va a ser bueno poder mostrarle al mundo, a Sudamérica, lo que se ha hecho allí, ¿no? De acuerdo. Es fabuloso. De acuerdo. La televisión va a permitir, bueno, ¿qué es este equipo? ¿Dónde juega? A ver, vamos mostrando, ¿no? Interesante. La idea es que el equipo se prepare también en el mismo lugar o viajaría para jugar. No, no, no. Viven todos allí. O sea, es el equipo de... El trópico, sí. El trópico. No es que vamos a ir a vivir a Cochabamba y no, 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 no. Van a vivir allí. Ahí van a entrenar, ahí van a vivir. Ahí van a entrenar, ahí van a vivir. Se están haciendo los temas de las inferiores. ¿Te recuerdas que yo te comenté cuando hubo la Copa Evo que la gente de River tenía pensado la escuela de River Plate? Bueno, eso es otro de los proyectos. Me acuerdo, me acuerdo. Entonces, esto parte, es un tema que se va a hacer. Mira, decime que no es lindo. Una belleza. No, olvídate, olvídate. Si no dices qué estadio es. La gente cree que es un estadio de Champions. Claro, de la Cauta. Yo creo que lo veas de noche, con las luces encendidas. Yo no soy farsante, ni estoy avivando giles, pero parece un estadio de Champions, de Holanda esos estadios que hay así. Tranquilo, tranquilo. O de Qatar. No, no, ahí sí nos ganan. No, ahí sí nos ganan. Tienen los suyos. El tema es que hay que ponerle vidrio arriba para ponerle aire acondicionado. Ese es el tema. Aquí no es necesario. Aquí con el vientito es suficiente. ¿Cuál viento? Entonces, esto... ¿Cuál viento? Preguntale a los cuates que vamos a transmitirnos todos. No, no hay mucho viento. No, no hay viento. Es complicado. Es bastante húmedo, además. Pero lindo. Yo estoy pensando en chorearme el aire que hay al otro lado para traerlo a la cabina de transmisión. Está bien. Está muy bien. Porque hay las salas de prensa. Está todo. Está hermoso. ¿Cuánta gente metes acá? Ahí metes 20. 21. Lindo. Hermoso. No tiene pista atlética, por eso que permite el contacto con el público. Claro, una belleza. Lindo. El pasto es fantástico. Bueno, sería cosa que no crezca el pasto allí. Claro, olvídate. Hasta en los techos que es el pasto allá, ¿no? Así es, así es, así es. Totalmente. Entonces, esto es desde el próximo campeonato. Del próximo campeonato. Palma Flor del Trópico se llama el equipo. ¿Cambian de color las camisetas? No sé. Anoche estaban cargando. Viste cómo es la gente. ¿Qué dicen? Pastén dice que va asesor del club. Ajá. Y lo primero que vamos a poner es cambiar la camiseta. Va a ser la escuadra Azurra. 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 Mirá. Bueno, a ver, vamos a ver qué se dice. No, no, no. La van a cambiar. Pero mirá, es realmente impresionante el escenario, ¿no? Mientras tú vas contando todas estas cosas, yo me pongo a pensar y digo, qué increíble, ¿no? En el fútbol cochabambino, uno que nace, que surge con tanto impulso, con tanta fuerza, y otro que está ahí casi al borde del naufragio. Tú sabes qué. Se lo ha querido ayudar. Estamos hablando de Wielsterman, ¿no? Sí, señor. Entonces, la gente que lo quiso ayudar, que eran cinco o seis personas, entre ellos también Tamario, Guaman, entonces, había que ponerle cuánto, la deuda de 8.400.000, porque sigue subiendo todos los días. Entonces, el tipo se resiste a irse. Dice que hay que pagarle 800.000 cuando no ha puesto un mango. Se dice que puso alrededor de 100.000, que es préstamos también. Entonces, ok, quédate con los 150, te damos 200 más para que te vayas. El tipo no se quiere ir. Entonces, ¿qué es la gente con mejor visión? Hombre, ¿pero por qué le estamos pidiendo a este? Vamos a ir a meterle 5 millones al club, que además no es de ellos, porque es de la comunidad. Y corriendo riesgos, que no se recupere, y que por último mañana pasaba en una conferencia de prensa, o que los burkas vayan y te saquen la patada, porque esos son los que manejan el tema. Entonces, cuando aquí se puede comprar un equipo que va a ser tuyo, que va a representar a tu región, y que tú lo vas a poder manejar de la mejor manera. Lo vas a construir, digamos, ¿no? Pero claro. ¿Has invertido cuánto? Menos de la cuarta parte de lo que vas a poner en Wisterman. De acuerdo. Se especula que son cerca de 2 millones, pero ya como tienen Copa Sudamericana, ahí tenés 400 mil menos, ya. Tenés derechos de televisión, que son 700, ahí tenés 1 millón 100, que recibirías de inicio el próximo año. Hay diferencias, ¿no? Y vamos a ver cómo lo manejan, ¿no? Si lo manejan bien, yo creo que va a ser un... Yo creo que de entrada vas a tener público, más que lo que tenían en Cochabamba. Porque en Cochabamba eran pocos, ¿no? Nadie. Claro. No había absolutamente nadie a verlo. Claro. En Vinto, se recuerda que se abrió el estadio, pero jugaba Bolívar, iban los hinchas de Bolívar al estadio. Así es. Pero hinchas de Palmaflor, Palmaflor, o sea... Claro, sí, es verdad. Ni siquiera un nombre atractivo. Bueno, ¿qué noticia, che? ¿Qué bomba? ¿Qué noticia? No lo vi en los periódicos. No, no, no. Ya saldrá. No. De aquí a un par de días. Yo por lo menos le di tema, hoy día se van a preocupar. Está bien. Está bueno. ¿Qué más? Bueno, Zavala, 19 años, juega en el Santos, es central. Fíjate lo que dice cuando le preguntan sobre el tema de las divisiones inferiores en Bolivia y qué nos falta. Yo creo que a los bolivianos nos cuesta un poco salir del país, primero porque en nuestro caso salimos con muy corta edad y creo que la falta de la competitividad en Bolivia, por menos en los niveles inferiores, creo que se juega un poco en contra, porque aquí, bueno, nosotros llegamos con 14 y 17, 16 años. Entonces creo que eso fue muy importante para nosotros porque en Bolivia no íbamos a tener la competitividad que tenemos aquí y eso te vas acostumbrando. Entonces el ritmo, la intensidad, la estructura que se maneja aquí en Brasil es muy diferente y así como es tan diferente te exige mucho. Entonces creo que eso es uno de los factores que nos faltan en Bolivia, ¿no? Eso es algo que lo... o sea, ¿yo hace cuántos años que estoy inmerso en este tema? Desde el año 1977. Imagina. Cuando se inicia la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Entonces yo he comenzado a hacer algunas preguntas. Bueno, donde yo vengo la cosa es mejor organizada y está de otra manera. Y en todos los países de Sudamérica se hace de otra manera. Aquí es distinto. Por ejemplo, partimos con un tema. La Asociación Nacional de Fútbol y está la Federación Boliviana de Fútbol. Los dos tienen la misma cantidad de votos. Teniendo a este bloque más dos votos de aquí, tú eres presidente de la federación. O sea, estos se transforman en los tipos más indispensables e importantes. Porque además tienen el voto... Es decir, dicen por esto que vamos a votar y es voto. ¿Cómo le llaman eso? Consigna. Ahí es. Todos votan. Todos votan. Nadie se puede dar la vuelta. En cambio aquí no. Hay un equipo que no está de acuerdo, el otro que no está de acuerdo. Es más difícil lograr unanimidad en un criterio. Entonces, generalmente, la federación depende de la Asociación Nacional de Fútbol. Entonces, resulta que la Asociación Nacional de Fútbol maneja el arbitraje en este país. Ellos son los que definen los temas de los arbitrajes. ¿Por qué? Porque por medio de las asociaciones, ellos generan campeonatos gran parte del año. Y allí los árbitros comienzan a cultivarse en las divisiones inferiores, en la primera de ascenso y lo demás. Es decir, tienen un trabajo fijo. ¿Está así? De acuerdo. Cosa que no hay con el fútbol profesional. Entonces, ellos manejan el tema de insignia, de árbitro, manejan todo el árbitro. Y lo que siempre me pregunté, ¿cómo es posible que una entidad que pone fútbol amateur maneje el fútbol profesional? En una cosa tan delicada como es el referato. Hasta el día de hoy lo siguen haciendo. ¿Por qué? Ahorita vamos a eso. Ellos manejan los campeonatos de divisiones inferiores en este país. Hacen un campeonato sub-15, un sub-17, que dura ocho días una vez al año. Y a veces lo postergan por falta de plata. ¿Ocho días? Claro. Se juntan las nueve asociaciones y juegan un torneo juvenil. Es decir, no hay la competencia que debería haber durante todo el año. ¿Por qué? Porque ellos se oponen a que la federación tome partido organizando las divisiones juveniles de los equipos profesionales. Porque dicen que ellos son los formadores. O sea, pamprina. Estos no dejan, son como el perro lotelano. No comen ni dejan comer. Pero la federación boliviana de fútbol debería hacer como hace la Argentina. Usted vive allá, sabe. La novena, la, 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 la. Esas divisiones de los equipos juegan entre sí. Entonces generan una cantidad de partidos por semana de equipos profesionales. Entonces la federación, digamos, de fútbol o la asociación de fútbol como Argentina, tiene una cantidad de árbitros que les tiene trabajo porque dirigen todas sus divisiones inferiores. Cosas que no ocurren aquí. Entonces aquí no hay competencia. Lo que dice el chico es la verdad. Pero dice, eso es algo de mucho tiempo. Yo siempre me he preguntado por qué estos ociosos están allí y no hacen nada. Mirá, la copa de Simón Bolívar, ellos la manejan. Es una copa pero plagada de escándalo, de suspicacias y de tantas estupidezas. ¿Viste los dos goles que regala el arquero ese? Dice que le habían dado unos pirulos y después le echan la culpa al otro. O sea, eso es siempre el escándalo. Entonces, en la medida en que la Federación Boliviana de Fútbol no tome cartas en el asunto y no organice la división profesional. La división profesional además tiene un presidente que es un integrante de Guavirá. Él es el presidente de la división profesional. ¿Tú lo conoces? No figura nunca. No, la verdad que no. Ni siquiera aparece. Lo mismo que había antes con Blanco. ¿Se acuerda que se murió? Lo mismo. Ocios, sangos. Dios lo tenga en sus santos reinos y lo guarde allí. Pero de verdad, no hacían absolutamente nada. Entonces, pasa a ser el tema presidencialista. Así se maneja la Federación. Entonces, mientras tanto no haya una modificación de las conductas para organizar el campeonato, vamos a seguir igual. Por ejemplo, lo tiene la Pablo Escobar, de director técnico. Juveniles. O sea, ¿qué sacas con tener 5 o 10 jugadores? O 15 o 20. ¿Dónde compiten? El chico tiene razón. Totalmente. Entonces, por eso se han ido todos. Además, le sumás la falta de creatividad que tienen los dirigentes. ¿Cómo es posible que permitan que jueguen extranjeros naturalizados bolivianos en una cantidad pero despreciable para el fútbol? Tú ves, 9 futbolistas, entre extranjeros y naturalizados, juegan en una institución. Dos bolivianos. Así como vamos, hermano. La legión francesa va a ser un piojo tuerto al lado de los equipos nuestros. Entonces, ese es el mal que tenemos del fútbol. Espero que el próximo año esto se vaya modificando. Es lo que piensa el presidente de la Federación. ¿Panel Aflor va a trabajar menores también? También. Por eso que le digo, hay un proyecto de una escuela de River que se va a hacer allí. Claro, eso comienza ahora y terminará dando frutos, ¿qué? Cinco, siete, ocho años. Cinco, siete años. Porque ese es el tema también. Ese es el tema. Hay que tener paciencia. Hay que invertir. Hay que invertir. Porque, ¿te acuerdas de lo que decía la gente de River? ¿Cuánto invertían ellos en divisiones? Sí, era una locura de plata. No, no hay forma. Pero, hombre, ya con eso que vendés. Claro. Olvídate, pues recuperas tranquilo. No, está claro, está claro. Entonces, por ahí está. Y a propósito de divisiones inferiores, mirá que esto es bueno. Bueno, la gira de Olway ya está confirmada. Por estos países va a ir la sub-17 de Olway. Treinta días va a durar la gira. Vamos a tener informes todos los días, porque va a ir Lineker. Qué bien. Va a ir Lineker, así que se van a transmitir los partidos. Vamos a tener la información de lo que pasa todos los días. Se va a jugar en España, en Portugal, que está al lado de allí. Tú sabes que hay una ciudad en Portugal, Peñafiel, ¿no? Ah, no, no sabía. Hay un equipo de primera división, que era Peñafiel. Peñafiel, sí, eso me acuerdo. Y hay una ciudad también. Mirá. Será la ciudad. Que por ahí vienen tus... No, no, mi abuelo es el dueño del pueblo. Listo. También, Peñafiel, hay una bebida en México también. Ah, no, no conocí. Peñafiel, gaseosa. Mirá. Hombre. Mirá. El único muerto de hambre soy yo. Bueno, también se va a jugar en Italia. Sí. Croacia. Cierto. A ver si me lo abren en el mapa, por favor. Turquía también. Chipre. Chipre. Estoy viendo acá. Sí, Chipre. Y Suecia. Imagínate Suecia. Y Suecia. Yo creo que son varios los que se van a quedar allí en Suecia. ¿No ha sido tú alguna vez? No, la verdad que no. Por eso estoy aquí probablemente. Futebol Club Peñafiel. España, Turquía, Portugal, Italia, Suecia. Abrilo, por favor, el plano. Croacia. Todos estos partidos ya han sido con Chipre confirmados. Ahí va a estar Orwell Ready con la categoría sub-17. O sea, el Bidu, Galindo, el otro chico, los dos laterales que han jugado, van a ir con el equipo. ¿Cuándo es esto? El 12 de noviembre se van. Se van el 12 de noviembre. El 12 de noviembre. ¿Y cuánto dura la gira? 30 días. Me recuerda la gira de los años 60, de Lulwes, ¿no? Que fue otro momento. Pero fue, era otra historia, ¿no? Era otra historia, otro momento. Eran parte de Lulwes y habían refuerzos, ¿no? Llevaron algunos jugadores. No, el Tano era uno, pero el otro era muy encuate de él. Tenía también su churrasquería, el Tano, en San Pedro. No, yo ya no lo conocía el Tano con churrasquería yo. Sí, el de San Pedro tenía su churrasquería. El de San Pedro, ese era el central. No, la verdad es que no... Un choco parecido a vos, más o menos, sí. No me acuerdo, ¿cuál sería? Era el central que tenía. Los dos eran muy amigos. Los otros atendían en la churrasquería. Ya. Esos sí fueron a la gira. Voy a hacer memoria. Esos son los que fueron a la gira. Aquí me están pasando, mira. Mucio. El hijo de él era compañero del curso de Fabiola. Mira. Por eso que, qué sé yo. El pelusa, le decían al hombre. Es un mucio. Un cálculo. Mira. Yo no lo vi jugar, no lo vi jugar, digamos, en serio. Lo vi jugar un partido, sí. Igual al Tano también lo vi jugar un rato, digamos. Pero no partido en serio. La gente comenta mucho y habla de las cualidades que tenían. Estos dos argentinos que vivieron, hicieron su vida acá, su familia. Y hoy, y bueno, fallecieron y están enterrados aquí, ¿no? Cierto, cierto. Se quedaron aquí. Esta es la mentalidad, digamos, del que viene a quedarse. Seguro. Te pasé el escudo, ¿no? Te pasé ahí los datos. Mira. Vamos con todo. Aquí está. Nuestro productor. Ya. Nuestro productor. No, solo quiero salir de una duda. Diga usted. Para despejar si hubiese aquí algún tipo de acomodo o arreglo. Cuando jueguen en Portugal, ¿van a jugar contra el futebol clube Peña Fiel? No, ¿no? No sé. Mi abuela no me avisa todavía. Mira, mira, mira. Ahí está. Ahí está. Fíjate, Juan. Ahí tienes. Mira. Ese. Mira vos. El futebol club Peña Fiel. Peña Fiel. Estuvo en primera división. Descendió hace dos años. Mira. ¿Por qué esto? Porque es Juan Pastén Peña Fiel. Claro. Por ahí viene la cosa. La ligazón. ¿Sí? Mira. Yo un día le iba a mandar una carta pidiéndole un juego de camiseta. ¿Y? No, después dije, ¿para qué? A ver si es muerto de hambre ese de esto. Ahí está la ciudad también, ¿no? Claro. Debe ser por la ciudad, obviamente. Debe ser el sur de la ciudad, que es lo que generalmente sucede. Mira, interesante. Ahora juega en la segunda. Sí, la segunda. En la segunda. Mira, interesante. Bueno, ahí está. Y hay algún equipo del Atlético. Claro, el Atlético González, ¿no? ¿Tenía algo que ver con usted? Atlético González, no. ¿Qué? ¿Existió alguna vez ese equipo? Sí. ¿Hay equipo del Atlético González? No, no existe más. O el González era el dueño del libro americano. Creo que se volvió la Paz Fútbol Club al final. Pero él era Atlético González. Sí, pues. Porque por Mauricio González, que era el dueño, le pusieron el Atlético González. Claro, seguro. Y después se volvió. ¿Y qué fue de la vida de ese señor? Se dedicó a ser intermediario en temas de petróleo, se fue a vivir al Perú. Hasta en ese negocio. Sí. Porque fue presidente Chaco Petrolero. Sí, porque era presidente de Yacimiento. Fue presidente de la Asociación de Fútbol de la Paz. También fue presidente de... ¿De Díaz Tronga fue? No, 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 no. No fue presidente de Díaz Tronga. ¿Era A? Fue de Tigres. No lo entiendo. ¿Qué pasó? Que fue de Tigres. ¿Fue presidente de Tigres? De Tigres, sí. Mauricio González. No estoy seguro. Imagínate. Sí, Díaz Tronga es increíble. Uno de los presidentes, ¿te acuerdas el que era dueño de la empresa de cable? Sí. Que fue presidente de la federación. Sí. Ya. Él fue presidente de Allway. Sabedra Vanzer. Y fue presidente del Tigre. Sí, Sabedra Vanzer, sí. Debe ser uno de los pocos casos que se dan. Mira, Alianza Fútbol Club se llamaba primero. Ya. Dice que González vive en Perú y en Estados Unidos, ¿no? Va ahí haciendo negocios. Lo que no nos dice nuestro productor, nuestro querido Jota, es si Mauricio González fue presidente del Tigre. Ahí tengo dudas. No estoy seguro. Yo no, no, no. No me acuerdo. ¿Vas a que él? Sí, sí, fue. Me dice una tigra o así. Sí, confirmado. Fue presidente, confirmado. Porque él era Mauricio González Sfeir, ¿no? Sí, Sfeir fue presidente. Sfeir fue presidente, eso no hay duda. Y fue campeón. Claro, exactamente. Y no les pagaba ni sueldo. No les pagaba ni sueldo. Sí. Sí. Se andaba en una Brasilia, pero ya te digo, más rasca que la palabra rasca. Ahí andaba el presidente. ¿Eh? ¿Le sacó campeón? Sí, un personaje era el señor. Un personaje. Creo que se fue a vivir a Estados Unidos. También se fue a vivir a Estados Unidos. Tal cual. Yo te hablo de Mauricio, porque ahí está Mauricio. Mauricio en su casa tenía una cancha de tenis. Ah, ¿verdad? De césped. Mira. ¿Nunca fuiste a jugar? No, no, ni idea. ¿Vos jugás golf? Claro, disculpadme. No, por supuesto. Obviamente. Yo ando en Brasilia. No, no, Mauricio González no andaba en Brasilia. No, no, estoy bromeando. El otro. Estoy haciendo una... El Sfeir el que andaba en Brasilia. Está bien. ¿Quién no andaba en Brasilia, Juan? ¿Cuál es el problema? ¿Ah? ¿Quién no anduvo en Brasilia? Todos hemos andado en Brasilia. Eso pues, ya está. Yo no me he comprado así nunca una. ¿Nunca? Nunca. Bueno. Bueno, algún día voy a aprender a manejar. Está bien. Está bueno. ¿Qué más, Juan? ¿Qué tal? No, nada. Ya no más me voy. El viernes se va a solucionar el problema en Santa Cruz. Es lo que me han dicho. ¿Mañana? Mañana, con la reunión. A pesar de que no van a venir los que sabemos. El sábado había reunión de la Federación Boliviana de Fútbol. Sábado. Visual. Ya. Por esta vaina. Vía Zoom o estos tipos. Y habría domingo, lunes y martes, ya se jugaría el fútbol. Bueno. El partido con Colombia, la gente no sabe absolutamente nada de la Federación. ¿Con Perú? Con Perú sí, está confirmado. Eso está confirmado. Está confirmado. ¿Que había una posibilidad de jugar con Colombia? Había una posibilidad. ¿Y cuándo sería ese partido? Tres días antes. Claro. Porque igual Colombia no está en el Mundial. Así es. Tres días antes. Atlético González se llamaba, ¿viste? ¿Qué se llamaba Atlético González? Atlético González. Se llamaba el equipo de Mauricio González. ¿Cierto? Ahí está. Atlético González. Ese podría ser tu escudo familiar. ¿Qué tal? Y ese color que tanto te gusta, amarillo con negro. Cierto. ¿No? Verdad. Del poderoso verde el premio. A Atlético González. Mira. Qué genio, ¿no? El que hizo el nombre y todo. Es su nombre. Es como que yo le ponga... Escudo deportivo pastel. No pega. No ve. En cambio, el peña fiel como que... La vieja tenía un apellido que era un poco más aristocrático. Claro. O más... Tenía más glamour. Y le ponías D final. Claro. Olvidar. No, pues glamour. El Lord. El Lord. ¿No? Ese es glamoroso. ¿De dónde? Olvidar. Hombre. Lo único que me faltaba es que la reina me ponga el sablazo en el hombro y me nombre el Sir. O el Lord. El Lord. ¿Qué tal es? Cualquier cosa me sirve. Hasta príncipe me engancho. Bueno. Usted es príncipe, ¿no? No, ojalá. Ojalá. ¿En su casa no le dicen príncipe? No, 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 no. En mi casa me dicen, ven, anda, lleva, trae. Ay, que debe ser complicado. Bueno, nos vemos. No hay fútbol, así que... Mañana no nos vemos, ¿no? De repente, sí. Bueno. Porque por el tema del conflicto, por allí capaz que no vaya. Claro. Bueno. Voy a preguntar, porque ¿sabes qué? Aburre, hermano, andar en moto. Duele, ¿no? Llegas con las amígdalas, ya te digo. Las amígdalas y las otras, claro. Por eso que te digo, de la mejor manera, ¿no? No, está claro, está claro. Entonces, a ver, la idea es que nos quedemos aquí. Estoy viendo la música, ¿eh? Ahí está, ese es bueno. Mucha canción, ¿no? Bueno, me voy. Con esa canción, una canción espectacular. Que se mueran los feos. Sin palabras. Esa es creatividad. Dice que usted era telonero del gordo este. Sí, no, ¿sabes cómo? Juan, hasta aquí venía todo bien, Juan. Hasta aquí venía todo bien. Pero míralo, míralo el cantante. Aparte, el jovato es feo, mirá. Que se mueran los feos. Que se mueran solititos, colitos, colitos, colitos. Los feos que se mueran.